TITUN TITUN TITITUN TITUN TITITUN TITITUN No entiendo por qué te marchas como si nada ha pasado entre tú y yo Explícame corazón si es que fui yo Explícame por favor lo que ha cambiado en tu pensar O es que acaso yo no soy suficiente para ti Amor Yo te entregué mi alma y corazón No falto el sexo ni la pasión Todo lo que quieras te doy Tú, 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 tú Me olvidas Te llevas mi corazón Y te vas Siempre es la misma historia Al final Te llevas mi corazón Y te vas TITUN TITITUN TITITUN Todo sería tan fácil si tú no regresas Arrepentida Mírame a los ojos No mientas más ni la verdad Amor Amor Aunque me fuiste infiel Te perdoné A tus defectos Me adapté Tus lágrimas Siempre se que Tú Tú, 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 tú Te llevas mi corazón Y te vas Amor Te llevas mi corazón Y te vas Amor Te llevas mi corazón No, no No, no Y te vas Amor Amor Melvin Elias Let's go ... Tú, 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 tú Te llevas mi corazón y te vas Amor, te llevas mi corazón y te vas Amor